... sobre lo que puede salir mal si avanzas o tomas decisiones. Es en serio, estás on fire. Todo saldrá bien, pero no te rodees de quien no debes. Es importante. Siempre has dado todo a ti al resto, pues ya es hora que pongas a prueba lo que los demás pueden llegar a dar por ti cuando eres tú quien debe de recibir. En el fondo, sabes que llegan cambios muy fuertes y es un presentimiento que tienes desde hace un tiempo y por un lado los esperas ansioso, pero por otro te da miedo a que la cajetes. Pues tranquilo. Las etapas nuevas son divertidas y claro que asustan, pero saldrás adelante como lo haces siempre. Saca una sonrisa al mundo que se acerca a lo bueno. Por fin vas a alejar de todo a las malas personas que traes encima desde hace tanto y tu presente y tu futuro valen muchísimo la pena, Acuario. La vida siempre se acaba equilibrando. Así es que ten una excelente semana y este consejo, recuérdalo. Pisis Para ti, mi querísimo pececito, pues bueno, A pesar de que en el fondo no eres complicado de llevar si solamente te escuchan un poquito, entenderían un poco más de lo que te pasa por dentro. Deberías empezar a plantearte de alguna manera que no siempre merece la pena sufrir por los demás y sobre todo darte tanta importancia a las acciones de otros. Ay pececito, piensa un poco en ti y despreocúpate del resto por una vez de lo que dicen, de lo que hacen y de lo que piensan. Vive un poco para ti, para disfrutar y no hay nada más ciego que el que no quiere ver. Te darás cuenta de que la perfección no existe y es más, has de darte cuenta sobre todo para que no te vuelvas loco con algunos asuntos. Lo que tiene que preocuparte ahora es acabar de rematar lecciones. Es lecciones que tienes tan aprendidas, pero que a veces es difícil llevarlas a la práctica. Cerrar capítulos es difícil, pero aún es más difícil no volver a tropezar, así que mantén todas las fuerzas en mirarse adelante. Todo lo bueno tarda en llegar, pero tarde o temprano llega. Se avecina un dramón fuerte, Pisces, pero tienes que pasarlo bien y además te darás cuenta de que no debes cambiar tus planes por nadie. Ten una excelente semana y recuerda este consejo que te doy. Y con esto, mis queridísimos amigos, les agradezco el favor de su atención. Espero que se la hayan pasado muy bien en este día 2 de octubre, que no se olvida. Y ya sabemos que conmemoramos esta masacre que hubo en Tlatelolco. Les agradezco mucho el favor de su atención. Recuerden su mejor arma, una sonrisa. Regálenle una sonrisa al mundo para que el mundo le sonría. Les agradezco mucho. Su servidor Manuel Sirigo se despide el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, lunes, en punto de las 8 de la noche. Y no olviden conectarse a La Señal de Pride Radio en sus diferentes programas porque tenemos contenidos bastante interesantes y que pueden ayudarte a mejorar tu día a día. Les agradezco mucho. Tengan una excelente noche y un fuerte, fuerte abrazo. Estás escuchando Pride Radio. Visita nuestra página de internet y ponle play los 375 días e infórmate de todo lo relacionado a la comunidad LGBTTTIQ de México y del mundo entero. Visita www.prideradio.com.mx Síguenos en Twitter como arroba Pride Radio MX En Facebook, Pride Radio México e Instagram, arroba Pride Radio MX Pintamos tus oídos con todo el color. Pride Radio, la radio diversa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!